Perfección por fuera y por dentro Me tienes un trance, sin ti no me despierto Que dolor emocional intenso Por cierto, te siento Acariciando mi cara como el viento So beautiful, tan elegante Do you shine como un diamante I let it slip like a wet floor Y ahora no hay más, now there's no more Sucre mono, sucre uno Riding solo like Jason Derulo All I got left is the memories In my head like a melody Que bella eres Me recuerda a las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día Los dos empezamos a amar Como gotas de lluvia Que el viento se llevó Y tú me calientas cuando siento frío Solo tú cruzas la frontera De convertir mi invierno en primavera Si puede estar nevando afuera Que tu sonrisa mi hielo lo desongela Eres vela, tu piel se da tela Tu aroma pura canela Mi cuerpo solo siente candela Cuando tú pasas debajo de mi afuera Gela, hey Que bella eres Yo te considero una diosa De todas las mujeres Sin ti soy Alejandro Sanz Llegó el corazón partido Tú eres la única ma La que me quite el frío Que bella eres Me recuerda a las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día Los dos empezamos a amar Como gotas de lluvia Que el viento se llevó Y tú me calientas cuando siento frío Que tus ojos me hechicen Que tu piel me acaricie Que tu alma me envicie Para poder salir hasta la superficie No puedo olvidarte Quiero tocarte y besarte Mi obra preciada Sin ti no soy nada Que tus ojos me hechicen Que tu piel me acaricie Que tu alma me envicie Para poder salir hasta la superficie No puedo olvidarte Quiero tocarte y besarte Mi obra preciada Sin ti no soy nada Que tus ojos me hechicen ¡Suscríbete!